La policía serbia ha prohibido un festival que promueve el intercambio cultural con Kosovo, todo después de esta manifestación organizada por grupos de extrema derecha. Los agentes en Belgrado han alegado motivos de seguridad para suspender el evento, diciendo que quieren evitar peligros para la integridad de las personas y el orden común. La prohibición del festival llega tras el estancamiento de las conversaciones en Bruselas para normalizar la relación entre ambos países.